Seguimos con un tema que nos preocupa sobre todo acá en Santiago. Hoy se cumple un nuevo aniversario del que podría ser el último terremoto en la falla de Ramón o San Ramón, como es conocida popularmente. Un estudio indica cuál es la población que se encuentra en riesgo ante un posible sismo fuerte en esa zona. ¿Qué es lo que debemos saber? Daniela González nos cuenta más. Tiene casi 50 kilómetros de largo, atraviesa Santiago desde el río Mapocho hasta el Maipo. Es la activa falla de Ramón. En plena colonia, un 13 de mayo de 1647, hubo un terremoto en Santiago que incluso hizo repensar la ubicación de la capital. El origen de este movimiento habría sido en la falla y ese podría ser el último remesón fuerte registrado. Se supone que eso se va a abrir y se va a venir hacia abajo. Saber que estamos justo en la falla es como algo chocante. Pero si pasara algo, ella me preocuparía. Donde más problemas tiene, hay que lo haga en la casa. Según un estudio de GeoResearch, hay tres zonas de riesgo. Alto a dos kilómetros de la falla, medio a cinco kilómetros y bajo a diez kilómetros. Estamos hablando de una falla que se denomina una falla del tipo cortical. Es decir, fallas que tienen la posibilidad de generar sus propios terremotos bastante superficiales. Y eso es un elemento que preocupa, particularmente desde el punto de vista de la sustentabilidad urbana de Santiago, que ha crecido de manera importante en los últimos 40 años, hasta la precordillera. En un sismo de gran magnitud, en alto riesgo se encuentra el 32% de los habitantes de Las Condes, el 22% de Peñalolén y el 18% de Puente Alto. En esta zona hay 77 jardines infantiles, 74 colegios y 5 universidades. También hay 4 hospitales, 7 clínicas, 13 centros de salud pública, 2 cuarteles de bomberos, 5 comisarías y un centro de estudios nucleares. No va a desaparecer Santiago. La buena noticia es que nuestra normativa sísmica es bastante robusta, pero eso no quita que debe ser realizada, porque esencialmente nuestra norma sísmica está preparada para sismos costeros. La falla podría desplazarse verticalmente varios metros. Uno de los países que vivió un terremoto asociado a una falla cortical fue Nueva Zelanda. Este movimiento da una idea de lo que podría pasar en Santiago. Hasta hace unos años se creía que la falla estaba inactiva. Hoy concentra toda la atención. El Centro Sismológico Nacional la vigila constantemente. La ruptura puede llegar a la superficie, entonces se genera una aceleración del suelo mucho mayor a lo que la ciudad de Santiago está acostumbrada, normalmente con los sismos grandes que están en la costa. Monitoreo indispensable para la comunidad, pero que enfrenta dificultades. Desconocidos robaron un instrumento esencial en los maitenes. Necesitamos esta estación para tener más registro y una idea cada vez más clara de lo que está pasando ahí debajo de Santiago. Se conoce la sismicidad de la falla y que el movimiento está al este cercano a la cordillera. La falla de Ramón es solo una más de las fallas que componen Chile.